muy buena familia en otro caso más aquí en jardín teca hoy os vamos a enseñar cómo recuperar vuestros aloes pasados el invierno fijaros cómo están estos que nos lo han dejado unos amigos para ver si los podemos recuperar y hay alguno que está bastante bien lo vamos a reproducir e intentar recuperar los que estén mal y pasarlos cada uno a su maceta independiente entonces lo único que tenemos que hacer es intentar sacar nuestros aloes ya regado con el máximo de raíz posible y antes de limpiarlo ni nada terapia de choque de agua seguimos sacando tiene mala pinta por encima pero por abajo fijaros que está brotando lo único que tenemos que hacer es un poquito de mantenimiento de nuestros aloes que ya han estado fuera y yo creo que estos a esta gente se los recuperamos nos vamos a quedar bastantes por lo que estoy viendo pero vamos están más que recuperados Y fijaros, así ha quedado Hemos ido quitando todo Y nada Ahora vamos a cambiar la tierra esta que tiene esta gente Le vamos a poner un poco de compost Y vamos a poner nuestros alores en sus macetas nuevas Y bueno, ya tenemos aquí nuestros alores trasplantados Fijaros, los dos más afectados han sido este Que yo creo que va a tirar sí o sí Y este también Yo creo que también va a tirar Tiene ahí el brote Y abajo tenía un montón de raíces Y ya tenemos recuperado nuestros alores Hemos sacado un montón Algunos le daremos a ellos Pero bueno, la mayoría no lo vamos a quedar Porque esta planta tiene innumerables cualidades y beneficios para nosotros Y tiene innumerables usos Y en diferentes vídeos lo sacaremos aquí en Jardín Teca Esta que está madura se puede ya utilizar para cortar estos pétalos y sacar aquí la crema Así que nada más para añadir Esto ha sido todo por hoy Un método fácil y efectivo para recuperar vuestros alores del invierno Y en otros vídeos veis las cualidades y los usos de esta maravillosa planta Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Compartidlo, dadle al like Y nos vemos aquí en la próxima en Jardín Teca Un abrazo muy grande familia Hasta pronto Y nos vemos aquí en Jardín Teca